Muy bien, una canción de Los Coyotes del Río Bravo titulada Los Coconitos. Esta canción está en el tono de Mi Mayor. Una escala de los tonos más comunes en la música norteña. Y voy a tocarla unas cuantas vueltas para practicarla y además para que escuches cómo vas. A ver cómo nos sale. 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 Y así sucesivamente es todo lo que lleva esta canción. Es esa parte nada más. Bueno, son en sí como tres partes. La principal empieza aquí en Sol sostenido. Y lo difícil de esta canción va a ser, como es una canción tan rápida, lo difícil va a ser poder acentuar todas y cada una de las notas para que suene como debe. Lo que empieza por hacer esta nota, sí, siempre la vas a tener. Entonces, para que escuches un poco más lento lo que está haciendo, aquí va. Está alternando Sol y La con Si aquí abajo. Y las últimas dos notas nada más es La, Sol. Entonces, lo que te recomiendo para esta canción es yo creo que de las más difíciles que hemos visto hasta el momento. Técnicamente, la escala y las demás partes melódicas no son tan difíciles, pero el principio de esto es lo que pienso que se te va a dificultar un poco más. Entonces, para empezar, primero que nada te tienes que saber ya cuáles notas tienen que ir dónde. Y después de eso, pues tienes que empezar muy muy lento y practicar de esta manera, parte por parte. Otra cosa, como acabas de escuchar, es también cambiar la embocadura al tiempo correcto para que sea la nota más alta o más baja. Dependiendo de en qué nota vayas. Entonces, para que veas la llave de octava, lo único que estoy haciendo es Sol, Si, La, Si, La, Sol, Sol, Si, La, Si, La, Sol. Espero que vayas captando bien eso, la digitación. A ver si se puede ver un poco mejor. Si te das cuenta, esta nunca se mueve de ahí. Los únicos que se están moviendo es el dedo para la llave de octava y estos de aquí, de aquí enfrente. A lo mejor eso va a ser lo más batalloso al principio. A ver. Entonces vas a continuar practicando así, de manera lenta y subiéndole gradualmente la velocidad. Entonces, ahora sí, en vez de nada más estar trabajando la lengua, para ponerle el acento a cada una de las notas, ahora también tienes que ponerle mucha atención a la digitación. Es primordial para que te puedas aprender esta canción bien. Que ya tengas un buen manejo en los dedos y si me permites una recomendación de las demás canciones que llevamos hasta ahorita, me gustaría que esta, si es posible, la dejaras para una de las últimas porque sí es la que te va a tomar un poco más de tiempo. Lo digo por experiencia propia porque ahorita mismo para tratar de descifrar la canción, hasta yo mismo me di cuenta que, pues eso son brincos de nota a nota que no los usas comúnmente. O no tanto como simplemente de sol a la. Ese brinco de sí a sol y sí a la es lo que me dio a mí un poco de problemillas para sacarlo. Me entretuvo más bien, no problemas, pero... Pues si la dejas ya para que tengas un poco más de movimiento en los dedos, un poco mejor de técnica, se te debería hacer un poco más fácil. Entonces, seguimos con eso, es lo que sigue haciendo el saxofón. Y esta es la forma, la voy a tocar una vez despacio para que sepas cómo va toda esa primera parte. Y hay que ponerle atención también a esa nota un poquito más larga que es mi. Es como donde tienes un poco de descanso después de esa línea rítmica tan ajeteada. Entonces, eso es lo primero. Voy a repetirlo un poco más rápido y luego ya continuamos con la parte que sigue. Esta es la segunda parte. Y esta es un poco más complicada que la primera. Ahora vas a alternar... Fa sostenido y Sol sostenido con Si. Fa sostenido y Sol sostenido con Si. Y te digo, lo más difícil de esta parte particularmente es brincar de... De Si a Sol porque como que cambias un poco la embocadura para tocar esta nota más baja. Y cuando lo estás haciendo rápido, te tiene que salir bien. Y no tiene que salir Sol muda como hasta puedes escuchar que a mí me sale en momentos. Fa sostenido y Sol sostenido con Si. Entonces, esa ahora lo que estás haciendo es... Ok, pues seguimos aquí con la... Con esta polca de los coconitos. Nada más estaba repitiendo la forma, que es la siguiente. Fa sostenido y Sol sostenido con Si. Y aquí es donde cambia. Y esa es la parte principal de la melodía. Y ya después de esto lo que sigue es... Es... Si, Mi, Mi... Re, Mi, Fa, Sol, Sol... La, La, La... Sol, La, Si, Do, Si... Otra vez desde esa parte es... Fa, 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 Sol, La, La, Sol, La, La, Sol, La... Fa, Re, Fa, Re, Fa, Si, La, Sol... Fa, Fa, Sol, La, 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 La... Esa es una parte un poco extraña, porque aunque usa las mismas notas, no usa el mismo ritmo todas las veces. Entonces, una vez que ya tocas, vas a tocar, la primera vez es, y después es, Entonces, las segundas dos veces, digo, las últimas dos veces son, una, fa, fa, sol, la, la, sol, fa, mi, fa. Y el último es, re, fa, si, la, sol, fa, sol, mi. Y la, la que sigue también. Y después de eso ya, ya sigue otra vez a, al principio de la canción. Y, algo que también noté en esta canción es que, ciertas veces, para esto tendrías que ponerle atención bien a la forma de toda la canción. Esas son las partes que lleva, pero ciertas veces también cuando hace esto... Eso que acabo de tocar es casi igual a lo que ya escuchaste. Lo único que dice al final es... La, 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 sostenido, si, taraná. Ahí cromático. Y... También hace algo. La, 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 do, si, la, do, si, la, do, si, la, do, si, la, do, si. Y... La, 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 la... Y así sucesivamente. Te digo, ya en esta canción ya todas las partes están ahí Nada más hay que practicarlo muy pero muy lento Para que te salgan bien las notas primero Y para que esos intervalos, esos brincos de sí a sol o de sí a fa o la Te salgan claros y no se enmudezcan las notas Es lo más importante de esta canción porque quiere sacar ese efecto Entonces pues escucha mucho la canción Regresa el video para que veas cuáles notas son las veces que sean necesarias Y mucha suerte